Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó Y ya no hay más sombras en el bosque que te cura Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie nos repudia, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer que un apriento hoy tiene de comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que el mundo al fin reinará la paz Quiero abrazar y ser una aleluya Aleluya, aleluya, aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.